8-7, la pizarra a favor del equipo de los contendientes que ahora está buscando el match point. El noveno punto a continuación por los famosos Nicol Amador y por los contendientes Rebeca Valentín. ¿Cómo vas a entradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Comienza esta carrera y el momento crucial. Una responsabilidad para Nicol Amador, el refuerzo del equipo rojo que ya ganó el día de hoy. El hombro, el hombro, vamos, 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 vamos. Ganarle a Rebeca Valentín que ha regresado anímicamente a la competencia. Han llegado las victorias para la puertorriqueña cuando más lo necesitaba el equipo de los contendientes. Hoy la velocidad es importante, está en el juego las pulseras de velocidad familia Hexatron. Cinco pulseras de velocidad para un atleta y se ganan una medalla de salvoconducto. Por favor, la importancia de una medalla de salvoconducto a esta altura de la temporada en la recta final. El hombro, venga. Todos los atletas del equipo ganador se llevan un lingote de oro el día de hoy. Nada más y nada menos. Lanza a Rebeca. Vamos, vamos, Nicol. Concentrada y enfocada a la puertorriqueña. Nicol con las dos manos. Coloca el primero, Rebeca. Lanza a Nicol. ¡Legote! ¡Lantando rapidito! Coloca el segundo, la mujer, maravilla, ida y vuelta en el área de la puntería para ella. Lanza a Nicol a Mador. ¡Legote sigue! ¡Legote sigue! ¡Legote, turn, turn, turn! Le quedan dos a Rebeca. ¡Lanza a Rebeca! ¡Lanza a Nicol! ¡Sigue lanzando las dos! El primer lanzamiento prácticamente a donde sea. ¡Que se enganche! ¡Legote cómo va a caer! Tranquila. ¡Regresa a Nicol! ¡Lanza a Rebeca! ¡Ahora sí tiene que colocar y le queda una! ¡Le queda una a Rebeca! ¡Coloca la primera a Nicol! ¡Se quiere recuperar Nicol a Mador! ¡Rebeca que le queda una! ¡Coloca otra a Nicol a Mador! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Rebeca le queda una! ¡Dale, dale! ¡Le queda una a Rebeca! ¡Le queda una a Rebeca! ¡Vamos, vamos, Nicol! ¡Le quedan dos a Nicol! ¡Estuvo cerca Rebeca! ¡Le sigue quedando una! ¡Quiere la victoria a Rebeca! ¡Lo quiere! ¡Nicol a Mador! ¡Nicol a Mador! ¡Vaya, Nicol, Nicol, Nicol! ¡Vaya, Nicol! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Nicol a Mador! ¡Otra vez, Nicol a Mador! ¡Ganándole a una veterana como Rebeca Valentín! ¡Ya le había ganado a Alicia Ventrana! ¡Y ahora suma otro punto! ¡Se ha empatado todo nuevamente! ¡8 a 8! ¡Aquí está el refuerzo del equipo rojo! ¡Punto para Nicol y su tiempo! ¡2-27-0-4! ¡2-27-0-4!